Esta noche, sabríamos que hay un río, pero ahora mismo el Espíritu de Dios también está esto. El vuelo del Espíritu se mete y nos vamos a tener que mirar los planes del vuelo que se va a encender. Yo quiero que te pongas sobre tus bienes, quiero bendecir a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, que siguen el ministerio, levanta tu mano al cielo, damos gracias a Dios por tu vida, porque sin ustedes no sabíamos lo mismo. Gracias, lo honramos, lo bendecimos, gracias por creer en lo que Dios ha depositado en nuestro ministerio. Y yo quiero que ustedes me pongan una declaración y digan, Espíritu Santo de Dios, Tú eres el Rey y el invitado especial. La adoración tuya y nuestra atención a ti no la compartimos con nada, ni nadie quitará el enfoque de que Tú eres el creador, de que Tú eres el Dios sanador, de que Tú eres el Dios que liberta y que Tú eres el Dios de lo imposible. Que todas las vencias que traje en mi cuerpo, todo el termónico, todo lo que vio agolpando mi vida, en este 2019 cae por tierra, porque el año 2020 será un año de liberación, será un año de propósito, será un año de cumplimiento, porque en el 2019 fui perseguido, fui aposado, pero en el año 2020 veré la mano de Dios poderosa en mi vida, el cumplimiento de Dios, en los míos, en mi familia, en mi casa, en mi ministerio. Hoy, hoy, ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. accepted in reverso su grandeza. Hoy, estaríamos en ese lugar, si no fuera a causa de ti, porque tomo esa causa de ti, cada persona que esté en ese lugar, es la causa de ti, por amor a ti, Muévete, amado mío Muévete, Espíritu de Dios en el celular Aquí vamos los ángeles A nuestro servicio Ángeles que molgan los huevos Ángeles espirituadores Ángeles que creen fortaleza Ángeles que ven fortaleciendo a tu pueblo Tu pueblo cansado de pelear Tu pueblo cansado de luchar Tu pueblo ha votado Muchos desanimados con la persecución Pero sabemos el Espíritu de Dios Que tú eres el Dios Que la fuerza nueva Tú eres el Dios El Dios que nos abraza Abraza a los espíritus santo de Dios Abraza a los de esta noche Y fuerte fortaleza Amor Dios de gloria En cada brazo Estaba en el orgullo Dios Toda la noche de mi prensa Usa tu vacío en esta noche Usa la noche de esta noche Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Amor Dios de Dios Amor Dios de Dios Abraza a los espíritus santo de la iglesia Santa arch просто su espantan Bend Finanzas de lo твоей Amor don A noche de esta noche Amor en esta noche Oh poscúr de la iglesia Amor sin la noche 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 escalamp larga Amor sin la noche ¡Gracias! ¡Aquí está el poder de la gloria! ¡Hay ángel orando por nosotros! ¡Aleluya! ¡Todo! ¡Aleluya! ¡Su presencia está aquí! ¡Aleluya! ¡El sonido se va a poder dar un poquito más de monitor aquí! ¡Aleluya! ¡Su gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta con tus manos y cierra tus ojos! ¡Aleluya! 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 El Espíritu de Dios Se está moviendo aquí Tu amor Dejan desaparecer ahora De enfermedad Dejan desaparecer Hay una gloria Dios Dios Si Puedes sentirte Rebozó Por hombre Levanta tus manos Al cielo Levanta de canto Y dirá aleluya, aleluya Tan fuerte Rebozó Por hombre Aleluya 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 Ya esa gloria se está moviendo Dios mío Esa mano paralizada Está siendo tocada por la gloria de Dios Ahí está, ahí está Ese hombro que estaba caído Empieza a moverlo ahora En el nombre de Jesús ¡A muerte! Hay salida y milagro con todo el lado ¡Aleluya! ¡Rebozó! ¡Cobro a voy a la bajada! ¡Aleluya! 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 ¡Ayuda! ¡Aleluya! ¡Aleluya! subieron, los dos subieron, así que se van. Demasiada en la gloria. Ella trajo un dolor en la parte del lado izquierdo, está siendo sana ahora mismo. Sí. Sí. Aún los que están por el internet, la gloria lo está tocando ahora mismo. Pude ver una mano de un vitro que no podíamos ver. Ahí está recibiendo salida en el nombre de Jesús. Se está paseando el poder de Dios. Se está paseando el poder de Dios. El poder y la gloria de Dios se está paseando. Enfermedades van a botar ahora. Enfermedades van a salir ahora. En el nombre de Jesús. Una vez más, enfermedades van a empezar a salir ahora. ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! todo de bollo de enfermedad. Suelta el cuerpo. Suelta, ahora, ahora, ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tampoco más de meter el micrófono. Suelta, diablo. Suelta, suelta. Suelta atrás. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, suelta. Suelta la puerta ahora que no te necesites. Está trabajando, está trabajando. Reproseguete del reblor. Dios mío, esa persona que tiene problemas en la mano, sal de la sierra y ven aquí. Te cuesta mover la mano. Te cuesta mover el hombro. Ven, ven, corre aquí ahora. Tiene un problema en una mano con el hombro. Corre aquí ahora. En el nombre de Jesús. Te cuesta mover el hombro. La mano no tiene excesividad. El poder de la gloria está aquí para sanar. Ahora mismo. Aleluya. Aleluya. Aleluya 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 La palabra es específica, un amor tiene su hombro Que no puede levantar su brazo, ven ahora te estoy llamando Yo voy a orar por todo, por la palabra es específica Tu hombro no puede levantar el brazo así Hacia arriba, no puede hacer eso Ven aquí por favor Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Diga conmigo Todo el que viene enfermo se va a salir Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Él desaparece ahora mismo En el nombre de Jesús Su hombro En la gloria de Dios En la gloria de Dios Aleluya 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 Voy a empezar de este lado Más fuerte El poder El poder Del Espíritu Y yo de nuevo Ahora En el nombre de Jesús El poder de la sangre El poder El poder Aleluya Decibe en esta hora tu sanidad El poder del Espíritu Santo está aquí Él está aquí en su nuevo A través de la fe Cuanto mirar en el cielo El cielo sabe cual es tu necesidad El poder sanador Antes del día para sanar Contestado el Espíritu Santo de Dios Aquí hay libertad Aquí hay libertad Se va con la dolencia Se va con la frisión de tu hermano Se va con la frisión de tu hermano Ahora, ahora Quiere que salve de los buenos Quiere que salve de los buenos Ahora, en el nombre de Jesús Abandone el cuerpo de los muertos Y en el nombre de Dios Mála la dolencia Ahora, toda la dolencia Toda la dolencia Toda la dolencia Toda mi stracia Toda la dolencia Toda la dolencia Y suéka de ti Suéka de ti Suéka de ti Suéka de amor ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como le pató en el corazón A recordar el corazón ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Recibe Suéltala Hay tímpanos que el Señor lo está poniendo nuevo Hay tímpanos que el Señor lo está poniendo nuevo Ahora mismo Toda persona Con soltera Que perdieron la audición Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está En el nombre de Jesús Aquí también está vomitando Otra bolsa, papel Diga conmigo Es el poder de Dios Dios mío Todo cáncer vomitado Ahora mismo Diga conmigo el poder De la sangre Está sobre mí Rodilla Ligamento Que no podía mover Diga conmigo Diga conmigo No hubiere, no hubiere, no hubiere Ahora se va toda la ley en el nombre de Jesús Se va toda la ley Todo tipo de artritis Ahora está desaparecido En el nombre de Jesús Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo ¡Viva a mí, chequenme, por favor Chequenme, llore por ella! ¡Por ella! Chequenme a ella por favor ... a ella, a ella, chequen Un aplauso en mi superordenación. 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 Persona que tiene en ella, ¿dónde está? Persona que tiene en ella, gracias Padre Sereniano, gracias Señor, y la moción te va a caer, gracias Señor Jesús. En ella, estoy llamando a persona con ella, venga Padre, venga, venga, ¿qué tiene? Un cantillo con la rodilla, aquí en toda la espalda, aquí. Denle otro aplauso al Señor. La gloria es tu vida, esto va a ser vidente y victorio. Lo que ella no podía hacer, lo va a hacer. Vamos a dar un testimonio, abogado, que señora sana a ella y desaparece un poco de agua en el nombre de Dios. Vamos amor, sí. Ella cuenta que tenía cinco años con problemas de carcita con su hombro. Causa de eso, no podía moverlo. Ahora el poder de Dios la tocó y ahora ella puede moverlo, está tocada todavía bajo la presencia. No podía nada llorar, muévalo, muévalo, usted no podía hacer. Denle el aplauso a Cristo. No podía hacer nada de eso. Pero píselo fuerte a Cristo. Ya conmigo, Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Ella vino con un dolor muy fuerte en su rodilla y en su cadera. Le molestaba sentarse y pararse. Tenía mucho dolor. El Espíritu de Dios cayó sobre ella. Le quitó el dolor y también la libertó de un problema que tenía en sus intestinos. Claro, devolvía. Potenzó a devolver, a devolver. Y está completamente sana. Míralo, oh, my God. Para ella, el aplauso. Lo hizo el rey, lo lo siento. Don Mujeres, gracias, Señor Jesús. Y el niño también, que dice que venía a los problemas de Asia. 14 a la vez. 14 a la vez. Y mis sobrinos me trajo de mexicanos, ¿de dónde vinieron ustedes? De mexicanos. ¿Cuánto es? Llegamos a la parrugada. Había muchos estudios de los que la hicieron ya. Ya no van a salir. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron? ¡Cómo se hicieron? ¡Cómo se hicieron! ¡Cómo se hicieron! ¡Cómo se hicieron! ¡Sí! ¡Impresionante! ¿No acabaron la nada? Le venimos a la parrugada. Ayer, lo venimos a las 16 de la tarde. Llegamos aquí a las 2 de la mañana. Aquí a las 7 de la mañana. Estaba haciendo mucho frío. Y dije, lo voy a tener que ponerle despejado. No, nada. ¡Nada! Denle el aplauso al Señor Jesús. ¡Qué verdad! ¡Está volviendo! ¡Ese aplauso! ¡Dese a Cristo! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Amén! ¡Cuánta fe hay aquí, hermano! Ya me cuenta que la causa de tener mi corazón grande, me dolía mucho la espalda y me dolía todo esto acá. Hoy el poder de Dios la tocó y creció tanto completo y me fue la presión que le dueño en el pecho todo. ¿Quién lo hizo? ¡Se vengan haciendo, amén! ¡Impresionante! Dile el que te ha dorado el valor de no hablar con todos los enfermos. Pero dígaselo con una cara de alemía, voy a seguir llorando. Que ella me está contenta. Que ella me cuenta que a raíz de una caída tenía problemas en su cuello, le dolía mucho su espalda y también su rodilla. Hoy el poder de Dios llegó hoy con mucho dolor, el poder de Dios la tocó. Que ella le tocó, pero también tenía problemas y todo dolor, todo el dolor. Por completo, se fue todo. ¡Dile el aplauso a Cristo! ¡Amén! ¡Amén! Que ella me contó, que ella me tocó que ni la hoja tonal y sus pechos. El poder de Dios la tocó y la sanó por completo, se fue todo. Dios te dueño a nada, por completo. Ya no sirve nada. ¡Dile el aplauso a Cristo! ¡Ahora Dios te dueño a todos los aplausos, soy quien que murió del Tadel! ¡Al mismo tiempo, los santos a los dos de la rodilla! ¡Guau! ¡Gracias! Miren, cuando ella pasó Algo de un intestino Ahora que el Señor no va a sanar Esta persona tiene problemas muy Muy bien en su intestino Muy fuerte, le va a ganar ¡Dale a la esposa! ¡Va a estar acá! Gracias Señor ¿Quién estaba hablando por conocernos? ¡Oh sí! Soy aquí mismo desde el año ¿Qué tiempo está hecho? ¿Qué tiempo está hecho? Cuando venía caminando Aquí detrás de él ¿Viste que año 2020 va a ser un año De multiplicación Va a ser un año de bendición De reticución Y va a ser un año de cinturón ¿Cómo lo podemos usar? ¡Tócalo! Impresionante Díganme que el poder de Cristo es aquí Te estoy llamando a alguien Que tiene un problema de intestino Del estómago ¡Venga, venga, venga rápido por favor! Y hay dos personas Que el poder le va a poner En todo lo nuevo El estreñimiento es tan fuerte Que dura días y días Que no puede llamar Esta noche siempre lo de está mal Te estoy llamando Venga, que está la emoción de la hora Y está la emoción ¿Cuánto es que no es? ¡Venga, venga rápido! ¿Y el inglés de él isla de ir creciendo a alguien? ¿Qué tanto? ¿Y si es que el poder de Jesús está actor? ¡Venga, venga a entrar! ¿Cómo vas atrás? y ellos vienen de Pachuca ¿qué tiempo esta Pachuca de acá? bueno, él es mi esposa y ya le tenemos un año que está ¿cuántas horas viene? dos horas a mí ella tenía problemas en sus rodillas no podía doblarla dos caminos no podía tocarla, no podía hacer nada de eso y hoy el poder de Dios la tocó agáchate de todo lo que no podía hacer Sara le dio un aplauso a Jesús que se lo más fuerte que lo ha sido estábamos muy bien estábamos muy bien gracias él tenía 7 años con problemas en su oído con el subido con el subido en sus oídos no podía escuchar bien el poder de trape de Dios sobre él lo que tampoco estaba haciendo bien con el 7 años denle la pausa con el en esos campos gracias gracias ella me dice que 20 años con 22 años con diabetes oye, se sentía de ganada como así, como sin fuerza oye, el poder de Dios la tocó y me dice que se siente bien que se siente bien y el dormecito de paquete como eso es el peor le dio un aplauso con el grande Dios gracias a Dios gracias gracias a su ella me ha podido hablar en su cintura en una melodía como esa el poder de Dios la tocó y me dice que está sana no tiene ningún tipo de dolor denle otro aplauso por que me amanece, gracias, gracias, ella fue una travesis, se fue la primera persona con la piedra de hoy, le dijiste que tenía un dolor en su lado, tu llegaba a la izquierda, yo estaba haciendo un tiempo con este dolor, se me volvió el más agudo y se me pasa un par de pulmón, y se me pudo ir a ir en el cielo, y fue como me dijo, y usted fue la primera persona que llamé, se fue todo lo completo, déjame un aplauso a Jesucristo, wow, solamente lo hace el poder de Jesús, ella recuerda que llegó hoy con si no sí, tenía problema para respirar y todo, y ahora 26 días con papá, papá de Dios déjame un aplauso a Jesús, amén, wow, impresionante, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y de eso le voy a hablar esta noche, que Jesús vino a libertar y que Dios lo iba a sanar a los primeros por el diablo, porque Dios estaba con él. a mi vida, a mi vida me dice que padecía de tensión, eso era problema en la prisión, prisión alta, y a causa de eso también tenía problema en su rodilla, y se sentía muy, de la diabetes, se sentía muy, muy desgratada, hoy el poder de Dios, hoy el poder de Dios, se siente bien, y se sentía muy desgratado, y también se sentía muy en su casa, y se sentía muy desgratado, con proveer la vida, que Dios ya le está perdiendo a Maldita, y le voy a dar a su palabra, y le voy a dar un aplauso para Jesús. ¡Bravo, bravo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Padre del nombre de Jesús, el Espíritu del Dios en poca boca. ¡No vemos! Gracias. 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 Lele toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Amén.